Vamos a jugar un ratito, shalala, soy tan feliz, la vida es tan bonita. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 14 días. Tras recibir reportes de otros jugadores sobre causar derrotas a Drede, suspendimos tu cuenta hasta el 14 de febrero. ¿Qué? De 2018. Tu nivel de honor bajará y perdiste el acceso a recompensas gratitudas. La forma de salir de esta penalización es jugar bla, 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 bla. Una cantidad abrumadora de jugadores opina que las muertes a Drede arruinan las partidas. Tu decisión, bla, 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 bla. Realizaste muertes intencionadas en las siguientes partidas. ¡Una partida! ¡Una partida! ¿Cuál fue? Con Yorick. ¡Ay, es en serio! Por esta partida. Estaba sad en esa partida. No hay nada más sad que te reporten por estar tan sad. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Esto es lo que voy a hacer. ¡Ahhh! UUUGGHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! Uuagh! UAAAHHHHHHHH раз Sacré que duro U拜拜 Ok, ya me desahogué Ahora sí vamos a visitar a nuestros amigos de LAS ¿Qué onda, Michael? ¿Qué onda, Beto? ¿Todo bien? Oye, ¿qué crees? Me banearon mi cuenta de LAN Ah, sí, había leído algo Por eso te viniste a LAS Sí, me banearon mi cuenta No sé qué pasa ¿Pero por qué? ¿Habías dicho algo de trollear? Pero no me acuerdo Todas mis fans las dejé ahí Ya no voy a poder pasar el 14 de febrero con ninguna de ellas Era re fácil Pero aún puedo pasar el 14 de febrero contigo, ¿no? Bueno, estoy disponible ¿Qué fue eso, perro? Vente, 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 vente Que sí lo matamos Que sí lo matamos, que sí lo matamos Llegó Llegó ¿Qué onda con tres? Eh, aquí está, mira, 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 mira Vente, 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 vente No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Mira, 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 no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Ay! ¡Lol! ¡What! ¡What! Yo también voy, yo también voy, yo también voy ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Nos lo repartimos! ¡Yo la eventual race! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Te está diciendo! ¿Es que no? ¡Ali! 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 ¡No tengo flash! ¡No tengo flash! ¡No! 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 ¡Alurgo! 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 ¡Va a flashear! ¡Flasharon todos! ¡A la Diana! ¡A la Diana! ¡A la Diana! ¡Va a flashear! ¡Flasharon todos! ¡Armanejaron! 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 ¡Que va a flashear! ¡Yo creo que flasheé! ¡Ah, güey! ¡No se si se murió! ¡Ven a ayudarme, perro! ¡Ahí viene, perro! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Dale! 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 ¡What! ¡Ahorita voy para allá! ¡Haz baiteo! ¡Haz baiteo! ¡Haz baiteo! ¡Haz baiteo! ¡Haz baiteo! ¡Haz baiteo! ¡Ya encendí mi patas mal! ¡En el tema! ¡What! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué hubo? ¡Mira esto, perro! ¡Mira esto! ¡No! ¡Qué hubo! ¡Me vení! ¡No! ¡Vuela! ¡Buena! ¡Flashó! ¡Pero está ralentizado! ¡Para! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ya se escapó! ¡No! ¡Existeo! A ver! ¡Sí! ¡Que ahí está su novio! ¡No! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Para aquí! ¡What! ¡No! ¡Jajaja! No sé si eres muy pro o ese lío es muy malo Mira, 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 mira Soy Jarvan, estoy ayudando No, what the fuck ¿Qué onda? ¿La otra vez? ¿Otra vez? ¿Se rinden? ¡Dólas! Estamos muy chistados, eh Se pasaron, eh, se pasaron Por favor Sí, 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 vámonos por aquí, por aquí, por aquí ¿Quién pasa? Va a venir Leblanc y nos va a hacer... Acá va, aquí... ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Muchas cosas ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Qué? Ya, podemos... Que no la estás satisfaciendo, este... sexualmente Toma el llamero abuelita Y enséñame tu... Espera, Kevo, ¿tú sabes que... Que Moni vive a mil cien kilómetros de mí? Y... Ah, y conoces el sex... Un ropero... Con cosas maravillosas... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a... Vamos a traer a Michael... Vamos a traer a Michael... A ver, a ver... ¿Qué onda, Michael? ¿Qué onda, Michael? ¡Oh, men! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye, Michael... Esperame, esperame... Aprendí unas cosas malas hoy... Oye, Michael... Moni está soltera... ¿Qué? Y... Al parecer vive cerca de ti... ¿Cómo la ves, Michael? Ya, aquí... Te estoy armando tu cita... Para este 14 de febrero... ¿Cómo ves, Cheve, que Michael te está robando la novia? Ahora yo... Perdón, Michael... ¡Ya deja de verga! ¡Juguemos rápido! ¡Ya, búrrete! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos a jugar! ¡Dios mío! ¿Qué onda, Michael? ¡Quiero que le pasa! ¡Vámonos, ya! $6 y. Casi que konsumas... ¡Azustinaba! Dios mío!!! ¡Faautos mío!